La policía del departamento reportó la captura en flagrancia de Pablo Turner Molineros, John Jairo Turner Molineros y Esilda Patricia Estupiñanas Prilla, quienes transportaban en un automóvil modelo Mazda Alegro, bajo la alfombra del baúl, a modo de caleta, ocho paquetes envueltos con cinta de color café de una sustancia similar al cloroidrato de cocaína, caso que fue puesto a disposición de la Fiscalía en el municipio de Daguá. En otros hechos, las autoridades registran la captura también en flagrancia de Carlos Murillo Edinson Delgado y María Victoria Moreno, a quienes se les incautó 16 kilos de marihuana avaluada en ocho millones de pesos, transportados al interior de un automóvil en la vía Santander de Quilichao-Palmira, kilómetro 65, municipio de Pradera. El vehículo fue inmovilizado y puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía de ese municipio. Igualmente, en otro operativo, en la calle 30 con carrera 25, perímetro urbano del municipio de Palmira, zona de carga de la empresa de transporte Redetrans, se realizó la incautación de 15 kilos de marihuana ocultos en la modalidad de caleta al interior de una cama, la cual pretendía ser enviada mediante encomienda hacia la ciudad de Cartagena. El caso quedó a disposición de la URI y de la Fiscalía de Palmira.